Ella es Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, quien está exenta de culpa hasta el día de hoy. Sin embargo, se ha visto implicada en serias investigaciones como el recordado caso de Panama Papers en el 2016, donde se le vinculó por haber creado empresas offshore. Actualmente, está siendo investigada por aportes fantasmas a su campaña electoral del 2011, pues se realizaron rifas que dieron como ganancia un millón y medio de soles. Los premios jamás fueron recogidos por los presuntos ganadores. Además, se vio involucrada en la difusión de un audio del exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, quien se jactaba de haber lavado 15 millones de dólares para la campaña Fuerza 2011. La señora Keiko Fujimori le dio 15 millones de dólares para que los lavara, y él los lavó a través de la compra de unos grifos de combustible, varios grifos compró. ¿Él le hizo esa revelación? Él me hizo esa revelación y yo todavía le dije, Keiko Fujimori, te digo, sí, me dijo y ya me dio. La señora Keiko Fujimori ya viene siendo investigada preliminarmente por la Fiscalía, es decir, por casos de lavado activos. El hecho vinculado a Joaquín Ramírez, que tiene que ver con el supuesto financiamiento de campaña a través de la entrega de dinero proveniente del narcotráfico. De la misma manera, junto a su esposo, Marc Villanela, sigue en proceso de investigación por el caso Fuji Cocteles, en los que se recaudó 710.419 soles. Ante los obstáculos que se dieron en su momento en esta investigación, la lideresa se pronunció. Se nos estaba investigando por lavado de activos. Pasaron los 18 meses, culminó el plazo de la investigación. Y cambiaron a crimen organizado para seguir investigándonos. ¿Por qué? Cambiaron a los fiscales, antes de ser el señor Germán Juárez. Cuando venció el plazo, decidieron cambiar al señor Domingo Pérez. El otro plano de investigación, el hecho de que muchos ciudadanos que figuraban como supuestos aportantes declarados ante el organismo regulador, habrían negado esos aportes. Es decir, estaríamos, según la tesis fiscal, ante aportantes fantasmas. Aumentar a Keiko 500 e eufacer visita fue la frase que la ha llevado a otra exhaustiva investigación, tras verse comprometida con la empresa Odebrecht. Este caso actualmente está tomando lugar en los diferentes medios de comunicación, tras las declaraciones de Jorge Barata, donde señaló que Jaime Yoshiyama, ex ministro de Alberto Fujimori y persona cercana al partido, fue el intermediario para hacer la entrega de un millón de dólares para la campaña presidencial del 2011. Me ratifico. Confío en Jaime Yoshiyama y en el señor Bedoya. Ellos han negado esta declaración. Tengo la tranquilidad, como señalan todas las cuentas de nuestro partido, que han sido fiscalizadas por la OMP, de que ese dinero no ha existido. Y con esta sola versión de Barata, lo que sí se va a generar es que ellos sean incluidos en las investigaciones. Una vez hecho eso, el fiscal va a solicitar los levantamientos de la reserva de las comunicaciones, va a solicitar hacer un rastreo de sus correos electrónicos para sus comunicaciones, levantamiento de sus secretos de llamada telefónica, secretos bancarios, movimientos financieros, reserva bursátil, tributaria, los va a rastrear a ellos y a su entorno más cercano. Sin embargo, a pesar de lo dicho por Barata, la señora Fujimori negó haber recibido dinero para su campaña. El señor Barata, que ha dicho acerca de mi persona, que jamás he solicitado dinero, que nunca me han entregado, y que jamás he conversado sobre temas económicos o financieros conmigo. ¿Pero acaso es posible que la lideresa del Partido Naranja no haya estado enterada sobre los aportes de Odebrecht? Es muy difícil en campañas presidenciales que la directiva, sobre todo el representante del partido, no tenga conocimiento o no esté al tanto del financiamiento o del aspecto económico del partido. Todos niegan y todos salen con el mismo argumento que los funcionarios peruanos. Yo no recibí nada en mi mano. Es una discusión tonta. Los fiscales eso lo tienen claro, felizmente. Entonces, los fiscales lo que van a hacer es armar toda la ruta del dinero siguiendo el procedimiento que habrían empleado con estos terceros. Por eso la declaración de Barata es sumamente importante, porque va a establecer esos vínculos con los líderes de los partidos políticos. Aún la situación legal de Keiko Fujimori es incierta, pero seguramente en las siguientes semanas tendremos novedades sobre los casos que está enfrentando. Especialmente el caso de Odebrecht, donde las mayores figuras políticas de nuestro país se encuentran implicadas.